Seguimos en nuestro programa Dimensión Hípica por aquí por Radio Sintonía 1420 AM, dos horas de hipismo del deporte hípico de las carreras de caballo por lo menos este domingo y tenemos como invitado al médico veterinario Carlos Larrazaba, el cirujano especialista en cirugía quina aquí en el hipóromo La Rinconada y hay temas muy importantes que muy poca gente sabe, como es el manejo de los caballos, la intervención quirúrgica, recuperarlos para que puedan salir ganando y tenemos pues a Carlitos Larrazaba para conocer varios puntos que se llevan a cabo aquí en el hipóromo La Rinconada. Bueno Carlos, primeramente el saludo a toda la afición hípica. Buenos días, Dimensión Hípica y un saludo a toda tu afición que te escuchan, se levantan muy temprano para poderte escuchar todos los domingos. Carlos, el tema de la cirugía quina en el hipóromo La Rinconada, ¿qué se hace en el hospital veterinario en estos momentos y cuál sería la lesión más común que es atendida aquí en los quirófanos del hospital veterinario en el hipóromo La Rinconada? Bueno, durante todo el año, todas las semanas, todos los días post carrera o post trabajo pues se presenta una casística distinta. Te podrás imaginar un hipóromo con una población de tantos caballos, es normal que los caballos se fracturen, es normal que hay una frecuencia, dependiendo de la condición de la pista que está directamente relacionada con eso, pues la incidencia aumenta o disminuye. Hay otros factores que afectan que un caballo se lesione, como son conformación, condición física, porque una condición física de un caballo que no es adecuada, pues está obligado a trabajar, la fatiga hace que los caballos se lesionen. Pero bueno, en cuanto a tu pregunta, básicamente lo que más se lesiona en los caballos de carrera son las rodillas, los carpos, desde el punto de vista óseo. Hablamos de fracturas de extremidad distal de radio, que es la más frecuente, siendo la fractura de extremidad distal de radio del borde externo o la cara externa del carpo la que más se presenta. Son las que tienen mejor pronóstico, las operamos por artroscopía o por una artotomía pequeña, que son dos técnicas quirúrgicas muy parecidas, y los caballos quedan bien, hay una buena respuesta, una buena evolución, y los caballos vuelven a correr. Existen otras fracturas de carpo más, es decir, de un pronóstico reservado, como son las fracturas del tercer carpeano en slab, que requieren de colocación de tornillo. Esas fracturas se acercan un poco a ser catastróficas en algunos casos porque los caballos se rompen ese hueso, se les rompen los ligamentos, queda totalmente desestabilizado, y pues los operamos para que puedan tener una calidad de vida en la cría. Otro tipo de lesión que tenemos son fracturas de sesamoide. Es bastante común, ¿verdad?, que involucra el ligamento de supresión del menudillo. Como fracturas óseas, en caballos jóvenes tenemos las cañeras que, cuando la pista está muy sacañera puede convertirse en una fractura de platillo o una fractura cortical, que tiene varios tratamientos. Y tenemos lesiones de ligamento, pues, básicamente lesiones de tendón, ¿verdad?, y también tenemos lesiones en sacro, se subluxan la región sacroiríaca en el caballo, y lesiones musculares, propias de los caballos en entrenamiento. Ahora, Carlos, yo quería hacerte una pregunta en torno al uso del LASI aquí en el hipónomo La Rinconada, ¿no?, por la altitud, mil metros de altitud. Es un tema bien importante, ¿no?, porque es un medicamento que está, es legal de acuerdo al Reglamento Nacional de Carrera. El uso de este medicamento, por supuesto, es para impedir el sangramiento de la hemorragia pulmonar inducida en el ejercicio para los caballos en carrera. Hay muchos veterinarios que sugieren colocar el LASI vía intramuscular y otros vía por la vena, ¿no? ¿Qué efecto tienen los dos? ¿Cuál es el más recomendable? ¿Y cuánto es el CC que se utiliza, tanto para el caballo como para la yegua? ¿O es diferente? ¿O tiene que ver con el peso del ejemplar? A ver, como diría uno de todas las anteriores, el uso del LASI, pues, de manera, es que lo usa, voy a decirlo, de manera correcta. ¿Cuál es la manera correcta? La dosificación en cuanto al peso del animal, la vía intramuscular intravenosa dependiendo la hora antes del trabajo o la carrera. Pero también existe el uso indiscriminado del LASI. He visto sitios donde le ponen a caballo de 400 kilos, 420 kilos, 380 kilos, le ponen cantidades de LASI exorbitantes, no quiero nombrar los 8, 10, 12 ml a un caballo para correr y no hay resultado, igual corre. A veces sí tienen resultados, pero generalmente no es así. Los Estados Unidos te permiten correr con una dosis elevada de LASI, pero te dicen, tú corre y no puedes volver a correr en tres semanas o en un mes. No es nada más en Estados Unidos, en todos los hipódromos, Europa y algunos hipódromos importantes en el hemisferio sur. En tal sentido, pues, yo creo que el uso indiscriminado del LASI, como te estoy diciendo, pues, ha hecho de esto un poquito un tabú. Y que en la mayoría de los casos, los mismos entrenadores o los capatazes definen o deciden qué cantidad usar. ¿Pero cuál es lo más recomendable, Carlos? ¿Un CC por cada 100 kilos? No, no. La dosis del LASI depende, no es un CC por cada 100 kilos, depende del tamaño del caballo, depende de la condición física del caballo y del grado del sangramiento, porque si usáramos la dosis que indica el LASI, pues, definitivamente no vamos a tener resultados. En tal sentido, pues, intramuscular o intradenoso, bueno, se usa intramuscular cuando uno lo quiere poner tiempo antes, una dosis alta, vamos a decir, los caballos, vamos a decir, van teniendo un efecto a través de las horas, cuatro, cinco horas, hasta seis horas. El endovenoso lo ponemos muy cerca de la carrera, hasta dos horas antes. Vemos muchísimos caballos en el pago que están orinando constantemente. Hay otros caballos que no corren bien porque simplemente corren con la vejiga llena, porque o no orinan en público o siguen orinando o la cantidad fue muy alta. Podemos estar todo el día, podemos estar días, meses, hablando del tema del LASI y posiblemente no vamos a llegar a un acuerdo entre tres, cuatro, cinco o diez personas. Yo lo único que puedo recomendar, pues, es que, porque también es cierto que hay caballos que se los ponen endovenosos, les cae mal, se deprimen, se deprimen, les baja mucho los electrolitos, sobre todo el potasio, y los ves como dormidos, exactamente. Entonces lo usamos intramuscular o bajamos la dosis endovenosa. Yo lo único que recomiendo es que si uno va a poner una dosis alta del LASI para trabajar, pues, no correr ese caballo seguido porque antes de seis o siete días le vas a poner una dosis igual. Y el organismo, ese tipo de cosas a la larga la paga. No, y otro tema, Carlos, el LASI para el briseo y la otra semana tiene que correr el caballo, uno también le pega, ¿no? Sí, pero, te digo, es un grupo de factores. Por ejemplo, la gente dice, ¿por qué sangra un caballo? Bueno, es multifactorial. Pero es cierto que muchos caballos trabajan fuerte sin tener la condición adecuada. Están gordos, tienen un poquito de gripe, están lesionados, tantos factores. Todos los llevan a lo mismo. Un caballo que no está en una condición física adecuada, un caballo muy gordo, dice, bueno, vamos a correrlo para ponerlo. Pero si lo vas a correr para ponerlo, que va a calopar, no lo obligues a estar 800 metros en la punta. Porque ahí es donde se fracturan, se lesionan, sangran, se inflaman los pulmones, vías aéreas superiores e inferiores. ¿Me explico? Es multifactorial el tema. Hay muchos hipódromos donde los caballos no trabajan con LASI. En Argentina hay hipódromos donde se corren con LASI. ¿Cómo hacen? Y corren 2.000 y 2.400 metros. ¿Me explico? Entonces, te repito, cada quien tiene una opinión distinta, cada quien tiene una experiencia distinta con el tema de LASI. Cuando los caballos ganan, pues entonces todo salió bien. Pero como digo muchas veces, lo normal es ganar. Entonces, esas cosas hay que manejarlas con criterio. Hay otro tema. Estamos conversando con el médico veterinario Carlos Larrazaba, que es nuestro programa Dimensión Hipica. Otro tema es la alimentación, Carlos. Ya sabemos la crisis que está atravesando nuestro país. Por supuesto, esto ha frenado un poco la alimentación de los caballos, el alimento importado, el concentrado, la avena, todo esto que tiene que ver, que rodea al caballo pura sangre de carrera. ¿Cómo tú has analizado esta situación? Los caballos han bajado de peso. ¿Qué nos puede decir de acuerdo a tu estudio aquí en el hipódromo de la Rinconada? Bueno, no es que hayan bajado de peso. Simplemente ahora puedo decir que la situación se ha acomodado un poco porque se consiguen una mayor variedad de alimentos y están apareciendo alimentos que no estaban antes. El punto, hay dos cosas. Uno, la calidad del mismo alimento, lo que se conseguía, la disponibilidad y después el costo. Es una realidad que tanto el alimento como el heno tienen unos precios que en este momento no, yo no puedo decir que no correspondan, pero son muy elevados y no todas las personas pueden hacerlo. El alimento pelletizado que tenemos nosotros en Venezuela, hay diferentes marcas, hay diferentes casas, hay unos que son mejores que otros, ¿verdad? Lo cierto es que en el caso particular nuestro, igual pasa con los pastos, aquí en el hospital veterinario ingresan al año cerca de 2.000 cólicos durante todo el año. Esto lo puedes revisar en los números. Generalmente el noventa y tanto por ciento de los cólicos corresponde a dilatación aguda de estómago, que no es más que la fermentación de esos alimentos en el estómago. Recordemos que el caballo no puede vomitar y esos caballos si no se les lava el estómago de manera adecuada o rápida o a tiempo, pues crea problemas a lo mejor irreversibles como una ruptura de estómago, como es una rotación, una torsión de ciego o de colon que no se resuelva quirúrgicamente. Entonces, en tal sentido, pues, puedo decir que está mejor, pero está muy costoso, como muchas cosas, pues, no soy yo quien le pone el precio a las cosas, pero también hace que la calidad de los mismos no sea la adecuada. Ya no conseguimos avena como se conseguía. Antes los caballos comían avena de alfalfa en este país y un alimento concentrado o algo, y las mismas casas que preparaban alimento tenían la disponibilidad de materias primas para hacerlo. Pero bueno, de igual manera, te puedo decir que en este momento los caballos están comiendo, si los caballos están mejor o hace unos días que veíamos que los caballos no estaban bien. Y bueno, y así corrían y las consecuencias eran peores para los animales como atleta. Pero también de nutrición podríamos estar hablando muchísimo. Repito, las casas comerciales reconocidas están ofreciendo un alimento adecuado. Carlos, ya para terminar, hay unos casos emblemáticos o destacados, ¿no? Tú que has operado ejemplares, vemos a que has operado a Pinkie Pine, está el caballo Ocean Bay, Corotone, que has hecho una intervención en Carpo. Estos caballos han salido y han ganado y se han recuperado. Cuéntanos un poco cómo ha sido ese trabajo y esa satisfacción tuya como médico veterinario y además cirujano, ¿no? Bueno, muchas gracias por el comentario. En primer lugar, el trabajo nuestro aquí de mi equipo y quien les habla, es básicamente evaluar el caballo que pueda ser el paciente que es quirúrgico y evaluar su posibilidad de poder regresar a correr. En ese sentido, hemos disminuido la casuística de caballos que consideramos que no son quirúrgicos porque lo que no podemos resolver cosas, la gente siempre espera que el caballo regrese y corre. Vamos a decir, no son carros, no es una bicicleta, no es algo que le quitaste un repuesto y se lo pusiste de vuelta. Son muchos los factores. Entonces, tenemos la tecnología y hacemos el trabajo que sabemos que operamos un caballo y un carpo y lo recuperamos. Siempre y cuando tiene que haber colaboración por parte de la cuadra, los caballos tienen que cumplir un protocolo posquirúrgico adecuado y unas evaluaciones para en su momento ir y rehabilitarse de manera adecuada. Eso cada vez lo hacemos mejor, porque la casuística te permite, vamos a decir, saber qué es lo que es regular, lo bueno y lo malo. Y en eso, en tal sentido, llevar los animales a su mejor recuperación. En cuanto a cirugía de carpo, pues cuando son los chips y esos, los caballos, como digo yo, son una maravilla. Cirugía sesamoide, ya sabemos, sacamos un fragmento sin hacerle daño al ligamento, que es lo más. No operamos un sesamoide que la superficie de la fractura es más del 50% del hueso. Es decir, ya aconsejamos a la gente. No es un tema económico, es muy importante decirlo eso. Hoy en día es costoso, además. Entonces, yo soy los que digo que te hacen más famoso cuando algo queda mal que cuando algo queda bien, porque a ti te pagan por eso. Y es verdad. Entonces, a ti te recomiendan y te dicen llevar el caballo a fulano de tal porque te quedará bien. Pero si ese caballo quedó más mal, la propaganda es más buena que se podrá imaginar. Es un decir que tenemos aquí. Entonces, sí tenemos tecnología. Llegamos como un pinky pine, pues que tiene un atrapamiento epilótico. Muchas veces lo hacemos de pie con un gancho especial, sedación, videoendoscopia y en 12 minutos resolvemos y los caballos están pronto en la cancha. Otros tenemos que abrirlos, pero resolvemos el problema y los caballos regresan con el manejo, por supuesto, de la cuadra adecuada. Este, regresan a la pista y tienen tan buena o mejor campaña como la tenían antes. De eso se trata. Pero debemos entender que un subcaballo en condiciones normales, sanos, se lesiona, pues después que se lesiona no pasa nada o no es alocado decir que se puede lesionar de vuelta. Claro que puede pasar. Tenemos que saber que no hay una estructura ósea nada más. Los ligamentos en los caballos son importantísimos. Y al igual que los humanos, no todo es hueso, es ligamento. Entonces, eso lo manejamos bien. Los ultrasonidos, los usos de las células madres, manejos de flexores, de ligamentos superficiales, manejos, como te dije antes, luxaciones sacroiliacas del cuello, radiografías de columna, la boca del caballo es importantísimo. Dentro del equipo de trabajo nosotros tenemos al doctor David Rodríguez que trabaja la boca de los caballos de manera profesional, como tiene que ser. El nombre que tiene cada diente, la lesión que tiene, es decir, entonces, tenemos, gracias a Dios, tecnología de punta. Cada vez estamos bien aquí, pero hay equipos siempre buenos, pero funcionan, todo digital, todo rápido. Tratamos de operar un caballo y que no pase dos horas, sino resolver un problema en 20, 25 minutos, porque sabes las consecuencias que puede tener un caballo cuando está más de una hora dormida en una mesa de operación. Entonces, en tal sentido, pues, nos sentimos satisfechos de que podemos poner la mano a esos caballos y ofrecerle al caballo una recuperación y al dueño una esperanza de que su caballo pueda volver a la cáncer. Bueno, pues, muchas gracias, pues, al médico veterinario Carlos Larrazábal, Carlitos Larrazábal, cirujano destacado aquí en el Hipóromo de la Rinconada de nuestro programa Dimensión Hípica. Hoy un programa dedicado, pues, a lo que es el hipismo venezolano en nuestro país. Bueno, Carlos, tu despedida a toda la afición hípica. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. No, gracias a ti por invitarme de nuevo. Un saludo a todos. El hipismo enorgullece a todos los que estamos ahí metidos y nos gusta todo, pues, y sigamos adelante con eso. Bueno, el médico veterinario Carlos Larrazábal en nuestro programa Dimensión Hípica. Con esta información continuamos por aquí por Radio Sintonía 1420 AM.